Bueno, Javi, materias pendientes a esta hora de la tarde, dale. Bueno, Paulino, te había hablado de una provocación, de una foto de una candidata concejal en La Matanza. Estoy hablando de Florencia González. La semana pasada hablamos de esta candidata concejal. Fíjate lo que publicó Luz Azusa, que gentilmente me manda la foto. Mirá la foto provocadora que publica, porque se muestra con tortitas negras. ¿Qué había dicho la semana pasada? ¿Vos recordarás, Paulino? Mami. Estaba indignada, enojada con los votantes de La Matanza porque votaron a Miley. Y entre los insultos, fíjate lo que decía, lo recordamos y ahora lo vinculamos con esta foto. Dale. ¿Sabés qué es lo peor? ¿Sabés qué es lo peor? Que lo votaron los pobres, b****. Ahora te voy a mandar una foto, te van a indignar. Hijos de rem***, pobres de m****, virrey del pino. Me piden leche, papa, la c*** de su madre, b****. Ahora, pobres de m****, y lo votaron a Miley, que se vayan a la m****, son unos hijos de m****. Ahora los quiero ver, ahora los quiero ver, porque este chabón va a ser el presidente, porque de 23 provincias, 17 lo votaron. ¿Cómo revertís esa situación? Es imposible. Decís que gracias a Dios, Axel robó, ganó a Axel y ganamos nosotros acá en Matanza. Que más o menos acá, pero te juro, b****, no me pidan ni una papa, te lo juro. Que coman barro, tortita de barro con aceite, b****. ¿Qué hijos de m**** son? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, sigue siendo candidato a concejal, Paulino. No, ¿cómo sigue siendo candidato a concejal? Sí, 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 sí. Después de esto, incluso después... Franco Rinaldi dejó de ser, porque definitivamente había tenido una actitud impropia, parecida, para muchos muy, muy impropia. Esto es vomitivo. Sí, pero la indignación en la Argentina... Primero porque además no tiene conciencia social, ni tampoco tiene ni siquiera... Y es insultante, es agraviante. Y desde la política además comete un yerro que da cuenta de quién es, ¿no? Totalmente. Dice, la Argentina tiene 23 provincias, no, son 24, señora, y Milay ganó en 17, no, no ganó en 17, ganó en 16. Digamos, por lo menos somos rigurosos. Pero lo que pasa es que... Además lo que le piden y ella le da, ¿de dónde lo saca? Claro, totalmente. No, es insultante, indignante. En una verdulería para llevarle la papa, para llevarle... Ah, es que no la había escuchado, se me había pasado entre tantas cosas la semana pasada. Perdón, ¿eh? No, bueno, porque claro, la semana pasada pasaron muchas cosas, este audio se difundió la semana pasada, había dudas de si era ella o no, lo es. Y después se saca esta foto provocadora, o sea, redobla la apuesta. En una parte la escuchábamos, decía que coman tortita de barro con aceite. Y allí está la foto. Paulino, te redobla la apuesta, sigue siendo candidata a concejal en La Matanza, donde está la interna de Unión por la Patria, ¿no? Sí, que hay que ver si la milita o no, el movimiento evita, Patricia Cubría que perdió. Sobre una elección... Se van a fiscalizar las boletas, ¿no? Sobre una elección que fue muy magra para el peronismo, sacó 44% de los votos, Milay obtuvo el 28%. Sí. El DIPI quedó en carrera, quedó competitivo. Lalo Cruz se consolidó como el candidato de Juntos, iba el único candidato con Patricia Bullrich. Horacio Rodríguez Larreta llevaba dos candidatos, Josefina Mendoza y Totiflores. Con lo cual, veremos, hay una elección competitiva por primera vez en el distrito, que es el corazón político del peronismo. Como hace mucho no ocurre. Que de manera reiterada y efectivamente no interrumpida gobierna desde 1983. Exactamente. Y además donde se cobijó buena parte del kirchnerismo durante la gestión de Mauricio Macri en La Nación y María Eugenia Vidal en La Provincia. Con Espinosa como intendente también, ¿no? Exactamente. Y Verónica Magari, que es la vicegobernadora, que es oriunda de ahí también. Correcto. Y que fue la intendente antes. Bueno, dicho esto, Paula, cumplamos los pedidos de Pablo Moyano. Cumplamos. Porque, claro, aparecen los distintos actores...